Sé que siempre hemos hablado de que enfrentarte a nuevos retos, pues asusta. Pero la verdad es que cuando empiezas a trabajar como copywriter, prácticamente todo es nuevo. Nuevos desafíos, nuevas formas de escribir, nuevas herramientas que nunca habías utilizado y nuevos recursos que te tienes que sacar debajo de la manga para conseguir resultados. De hecho, vas probando y cada día descubres que un cliente quiere algo nuevo de lo que no has oído hablar jamás. Yo me acuerdo de que al principio incluso lo llegaba a pasar un poco mal por el hecho de Ostras, no sé si esto lo voy a saber hacer bien, o esto, o lo otro. Así que bueno, siempre era un día de trabajo, pero también de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Y yo creo que eso lo hacía muy bonito. Pero un día descubrí un algo, un objetivo que me pareció súper interesante y dije Ostras, yo quiero hacer muchos más de estos porque de verdad me gusta trabajar con ellos. Eran las landing pages, estas páginas de aterrizaje a donde llevamos a los contactos, a los clientes después de una determinada campaña, ya sea de mailing, ya sea de Facebook, ya sea de Google, ya sea de lo que sea, para tratar de convertirlos en clientes finales. En este vídeo te quiero explicar cómo puedes trabajar este tipo de páginas de aterrizaje para construirlas de la manera más persuasiva posible y conseguir los mejores resultados. Estás viendo Copymelo, el canal donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. Yo soy Carmelo Beltrán, copyrighter emprendedor y hoy hablamos de cómo construir la página de aterrizaje, la landing page más persuasiva del mundo. ¡Al lío! Como te decía en la introducción, una landing page es una página de aterrizaje y es el lugar al que llevas a tu cliente después de una determinada campaña. Por lo tanto, hay que decir que una landing page no funciona por sí sola, sino que necesitas un flujo de tráfico que llegue desde otro punto. Campaña de Facebook o Instagram Ads, Google Ads, una estrategia de mailing, quizás haya sido algo simplemente orgánico, el envío de notas de prensa que hayan traído tráfico a través de enlaces, lo que sea. Lo importante es que sepas que una landing page es una parte más de una estrategia más grande y que por sí sola no te va a dar resultado, pero si lo combinas con estos elementos que surgen, como surten de tráfico a este espacio, te aseguro que todo esto va a empezar a fluir mejor. Lo que pasa es que una vez que ese tráfico llega hasta la página no podemos confiar en que vayan a convertirse en clientes por arte de magia, sino que tenemos que preparar una página de aterrizaje persuasiva para atacar los puntos de dolor que tengan y con los que hemos llegado a ellos a través de las campañas para decirles, hey, aquí está la solución que necesitas. Pero claro, una de las preguntas más habituales es, pero Carmelo, ¿existe un modelo de landing landing page que funcione en todos los casos? Por supuesto que no. Evidentemente en copywriting no hay nada que sea siempre preciso, más que nada porque si no, no existiríamos los copywriters, sino que sólo habría plantillas. En este sentido lo que te quiero decir es que tu objetivo es adaptar una serie de pautas que funcionan bastante bien a cada caso concreto para maximizar tus resultados. Por ejemplo, yo tengo un modelo base con el que empiezo a trabajar con cualquier cliente y a partir de esa estructura lo adapto a las necesidades particulares de cada cliente particular, de sus clientes o de lo que sea. Va a ser de ese tipo de base de la que te quiero hablar hoy. Y además estoy preparando una plantilla para el apartado de recursos premium por si te lo quieres descargar desde dentro de la academia. Todavía no está disponible, pero bueno, espero que esté tarde o temprano. Aunque más o menos esto me lo sé de memoria, tengo delante de la chuleta para no dejarme ninguna parte y poder darte la información completa. Las partes de una buena landing page son el titular, la descripción, el CTA, puntos de dolor, características, oferta, testimonios, preguntas frecuentes y contacto. Y si te parece, vamos a ir viendo ahora uno por uno para que sepas cómo puedes trabajar el copy de cada caso concreto y puedas pasar a la cita. Empezamos por el titular que es una de las partes más importantes de la web y básicamente consiste en la promesa que le haces al cliente. Ese cliente te ha llegado a través de una determinada campaña que seguramente habrá formado parte de un funnel y has estado nutriendo el lead hasta llegar hasta aquí. Ese cliente potencial tiene unas necesidades, unos puntos de dolor que has ido trabajando. Ahora cuando llega la landing page esta historia tiene que continuar siendo orgánica de tal manera que lo que le prometes que vas a hacer a tu cliente ese potencial tiene que estar alineado con todo lo que ha pasado antes. ¿Dónde se realiza esa promesa? En el titular. El titular es el texto más grande que tiene la landing, es ese mensaje encabezado que llama la atención nada más entrar y que consigue que todos nos quedemos mirándolos como tontos. Los ojos se van allí nada más empezar. ¿Cuál es la clave? Desarrollar una promesa que le diga al cliente cómo le vas a ayudar. Aquí yo siempre soy bastante claro con mis clientes y les digo que la manera de hacerlo no es intentar emular las campañas creativas de Google, Nike, Apple o todas estas marcas súper potentes, sino hay que ser claro y directo. Probablemente el cliente no conozca nada de tu marca, el cliente no conozca quién eres ni tu trayectoria, entonces le tienes que decir con una frase clara cómo le puedes ayudar. Después del título tenemos la descripción, otra de mis partes favoritas por cómo funciona. Al final la descripción lo que hace es en unas pocas líneas tienes que explicarle a ese cliente cómo vas a hacer realidad la promesa, ¿vale? Este trío del que estamos hablando ahora mismo también lo puedes aplicar por ejemplo a una home, funciona perfectamente, igual solo que lo tienes que adaptar al caso concreto. Total, que en la descripción básicamente lo que tienes que hacer es explicarle de una manera un poco más precisa cómo esa promesa que has puesto más arriba la vas a convertir en realidad. Es muy importante que esto lo trabajes a conciencia porque en función de lo convincente que seas va a querer seguir leyendo o va a decir este tío me está vendiendo humo, no me lo creo y va a descartar tu proyecto. Por ello es tan importante que trabajes todo con muchísima atención. Este punto es el CTA o primer CTA porque lo más habitual es que haya alguno más colocado por la página web. Básicamente es titular de descripción, si todo lo hemos hecho bien esa persona tiene que ya estar planteándose el hecho de quiero contratar o quiero comprar, por lo tanto le vamos a dar la primera oportunidad. Un botón donde pueda hacer clic e ir a la pasarela de pago para cerrar la venta de aquello que estamos vendiendo en ese momento. No te lo he dicho pero es interesante que las landing pages sean lo más precisas y particulares posibles ya que hemos ido nutriendo un lead para un caso concreto y evidentemente si solo hay un producto va a ser más fácil que si hay varios. Piensa que cuanto más tenga que decidir más posible es que no se decida por ninguno. Así que esto tenlo siempre en mente a la hora de trabajar. Después del CTA vamos a empezar a tocar los puntos de dolor, es decir, esas necesidades que tiene el cliente y cómo nuestro producto o servicio le va a ayudar. Yo tengo un enfoque muy particular de esto y es que en lugar de hablar ya negativo hay que hablar siempre en positivo. Por ejemplo, si el problema es que no consigue hacer beneficios a su empresa, habla directamente de conseguir beneficios. Si no tiene visibilidad, habla de la visibilidad de las primeras posiciones. Ten claro cuál es su problema, transformalo ya en algo conseguido, en algo ganado y apuesta por ello con todas tus fuerzas. ¿Cómo puedes hacer todo esto? Mi forma particular de hacerlo es con puntos, con ballets de tal manera que todo quede muy claro. Bueno, cuando digo ballets a lo mejor puede ser un diseño así bonito, ¿no? Hay que pensar que la landing page también tiene un elemento, un componente de diseño web importante. Pero básicamente que de un vistazo se pueda ver claramente cuáles son los puntos de dolor y cómo se pueden ayudar. Mi consejo particular es que nunca identifiques más de seis porque ya es mucho y de hecho si lo puedes dejar en tres, muchísimo mejor. El número mágico del copywriting de la persuasión humana es y siempre será el tres, así que ahí tienes una oportunidad importante. Después llegamos al apartado de características. Piensa que al final todo lo de los puntos de dolor es lo típico de las bondades y los beneficios de tu producto o de tu servicio. Es eso, se lo tienes que destacar. Pero claro, una persona que ha sido nutrida a lo largo de una campaña, que la hemos llevado hasta una landing, va a tener interés en conocer las características específicas. Ya no estamos haciendo una primera aproximación, sino que ha habido un proceso largo, le hemos lanzado ya los beneficios y sigue leyendo. ¿Por qué sigue leyendo? Porque quiere conocer más del producto o del servicio. Así que nuestro próximo punto es decirle, oye, que este, imagínate que estás vendiendo un ordenador, pues tiene este procesador, esta placa base, esta memoria RAM, esta capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera y etcétera. Esa persona tiene ganas de conocer más, así que se lo tienes que poner fácil. Háblale en específico de las características que tiene tu producto o tu servicio. El siguiente punto es la oferta y es que, oye, si ha llegado hasta aquí, tendremos que atacar también con la oferta que le hacemos de por cuánto puede llevarse esto, ¿no? Así que aquí empiezas a jugar con las estrategias de pricing. Hay diferentes alternativas. Puedes tener un precio único, puedes jugártela del feo, el bueno y el malo de una estrategia de la que ya te he hablado en este canal de YouTube. También puedes tener diferentes niveles de precios, que sea un producto upsell, o sea, puedes hacerlo como quieras. Al final es que todo lo de arriba haya sido lo suficientemente atractivo y que ahora el precio no sea algo que nos rompa toda la persuasión, sino que sea adecuado al producto, al servicio y al valor que estás ofreciendo, ¿vale? Yo te animo a que te veas en la página web en la guía de pricing porque creo de verdad que te puede ser de muchísima, muchísima utilidad. Así que el siguiente punto del que te quiero hablar son de los testimonios. Al final las opiniones o los testimonios de clientes satisfechos siempre permiten romper muchísimas reticencias y es precisamente ahí de donde quería ir. Básicamente porque no se trata de poner testimonios sin más, sino de que cuando pidas los testimonios, los orientes a las posibles reticencias que pueda tener tu cliente potencial para que esos testimonios consigan romperlas. Imagínate que una duda es que el precio es muy alto, pues que un testimonio cuando lo preguntes y le presentes la lista al cliente le digas, oye, di cuánto te ha ayudado a ganar y pum. Todo esto es muy importante y todo esto te dará muy buen resultado, ¿vale? Luego tenemos preguntas frecuentes que hay gente que es partidaria de ponerlas y gente que no. A mí sí que me gusta porque creo que es una herramienta muy potente para romper más reticencia sin que quede todo demasiado abarrotado. Si baja ahí va a tener toda la información que necesite. Normalmente en este tipo de diseño de acordeón en el que solo si hace clic va a acceder a ello y además, oye, es contenido. Vas a llenar la página de muchísimo más, algo que a Google le va a gustar y puedes ganar unos puestos por posicionamiento orgánico que yo creo que siempre es interesante. No vamos a desdeñar ninguna oportunidad para llegar al cliente. Así que, oye, mira, no pongas preguntas frecuentes porque sí, al igual que en el caso de los testimonios busca las más adecuadas para cada caso concreto. Por último tenemos la página de contacto que yo también la considero otras de las esenciales. Hay gente que dice que no. Personalmente yo creo que nunca se pierde nada poniéndola. ¿Por qué? Imagínate que llega un cliente. Ese cliente tiene muchas dudas de algo particular y es esa duda lo que hace que no acabe convirtiéndolo. Ostras, pues con una página de contacto tiene la posibilidad de, en lugar de descartarte directamente, formularte la pregunta y si tú estás al quite y respondes rápido, pues básicamente te lo vas a ganar porque va a pensar, ostras, no es solo que el producto o el servicio me interese de verdad, sino que además la persona de detrás está currándoselo, está encima, me está ayudando. Es una victoria segura. Bueno, con esto de un bizcocho tienes ya los elementos que necesitas para crear tu landing page. Vamos a hacer un recuerdo, ¿vale? Es primero el titular, luego la descripción y CTA. Después tenemos puntos de dolor, características, ofertas, testimonios, preguntas frecuentes y fórmula de contacto. Toma, lo he dicho del tirón sin liarme. Así que nada más, si tienes alguna pregunta, alguna duda o lo que sea, te animo a que me la formules abajo en los comentarios del blog o de YouTube y estaré encantado de responderte en menos de 48 horas. Además, que si todo esto del copywriting te interesa, te puedes pasar por copymelo.com y descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, pero oye, más importante, si te ha gustado, deja un me gusta y suscríbete, que es gratis y a mí me permite llevar la palabra persuasiva a todos los confines del universo. Comparte el episodio para poder llegar a muchas más personas y tú y yo nos volveremos a ver en el próximo episodio, el lunes a las 6 de la tarde aquí en CopyMelo, el canal donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós. 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 Adiós.